¡Suscríbete al canal! Para cerrar el resto de puertas donde no está tu cara Vamos que quiero darte solo un mensaje maravilloso Uno que viaje rápido como luz que encandile todo Vamos que tengo miedo a que te me caigas por un segundo Que la velocidad y la transferencia me jueguen sucio Un clic de amor, una distancia Que no distancia ¿Qué puedo hacer? No disponible, no conectar Si en mis visitas a tu ventana No está mi vida, ni tu mirada Ni tu mirada Vamos a darle rienda a los dedos y a construir palabras Que un guiño, que una foto, que una sonrisa disimulada Un verso que encontraste en la red del mundo que corre afuera Y un pedacito de lo que no quisiera que aún supieras Démosle calles anchas a lo que sabes y a lo que siento Yo podría esperarte sentado al frío de este desierto Cuéntame de tu pelo, de tus enigmas, de tus récords Mientras no se nos corte el cordón de luz Que conecta todo Un clic de amor, una distancia Que no distancia Ay, ¿qué puedo hacer? No disponible, no conectada Si en mis visitas a tu ventana No está mi vida, ni tu mirada Ni tu mirada Y un clic de amor Y una distancia Y una distancia Que no distancia Ay, ¿qué puedo hacer? No disponible, no conectada Si en mis visitas a tu ventana No está mi vida, ni tu mirada Ni tu mirada Vamos que tengo miedo a que te me caigas por un segundo Que la velocidad y la transferencia me jueguen su ilusión Gracias.